Y bien chicas, he sacado las dos cajas que tengo de maquillajes y perfumes y de todo, Mary Kay, bueno, les cuento rápidamente estas cajas y todas las que alcanzan a ver por allá, está todo empolvado y lo único que hace Lupita es jalar absolutamente todo para poder barrer y trapear y luego las vuelve a acomodar en su lugar, ajá, en lo que las escombro, en lo que hurgo, a ver qué hay. Ok, porque obviamente si le digo a Lupita que me ayude a hacer esto, pues nunca va a terminar. Todo esto de la sacudidera y de la depuración, obviamente lo tengo que hacer yo, así que el día de hoy le toca turno a estas dos cajas, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Primero que nada voy a sacudir todo porque como pueden ver está súper empolvado, vean, esto es cemento, yeso, mortero, de todo, todo lo de la construcción. Aquí cayó y pues bueno, tengo que sacudirlo para poder checar qué es con lo que me voy a quedar y también para repartirlo entre mi mamá Estefi y Lupita. Y bueno, por acá tengo muchas más cosas también. Ay, tengo otro de abún. Ay, miren, ya ni me acordaba de este descenso, sí me acordaba, pero mira, tengo otro de caballero, victory. No, pues este no sé por qué lo tengo aquí, pero bueno, tengo más cositas de abún y pues bueno, ya al ratito les muestro. Déjenme sacudir todo y ya que esté todo limpio, regreso. Ya tengo por aquí algunas cositas que he limpiado, pero todavía me falta. Y miren este Satin Hands o Manos de Seda venía en esta bolsa y pues bueno, esta bolsita ya de plano la voy a tirar porque pues no, no la voy a ocupar y ya no me quiero entilichar. Entonces nada más voy a sacar los productos para limpiarlos y esta bolsita ya se va. Porque si la guardo estoy segura que nunca la voy a usar, entonces ya mejor bye. Y bueno, ya voy en la segunda caja. Como pueden ver ya quité algunas cosas de encima. Por aquí tengo una bolsa llena de cajas vacías. Todos los productos que se supone que deben de ir aquí están en estas paletas. Igual ahorita se los voy a enseñar, pero pues todo esto ya lo vamos a tirar a la basura porque ya está vacío. Y bueno, por acá tengo algunas cosas abón, algunos perfumes abón como ya les había mostrado. Y de hecho me acabo de fijar y que creen que según yo, de hecho ya les había platicado en algún video que tenía mi repuesto de Attraction Rush. Y resulta que no es el Rush, es el Attraction y pues este todavía lo podemos conseguir. Yo juraba que tenía un repuesto del Rush y pues me acabo de llevar el chasco chicas. Y yo ahí gastándome mi otro perfume como si no existiera un mañana porque estaba segura que tenía el Rush. Y pues no. Y bueno, está otra Sensus. Tengo por acá este que ya no me acordaba. Que es el Victory, este huele delicioso, este es de hombre. Si quieren grabamos el Abriendo Perfumes, ahora que los abra. No creo abrirlos todos porque, por ejemplo, Attraction, Sensus y el Maxima todavía los tengo prácticamente llenos. Solamente abriría el Maxime y el Victory, los dos de caballero. Y bueno, por acá tengo un Oslo que... Es que miren, la historia con estos perfumes es que luego compraba de que combos y pues ya venían. Y de repente los guardé en una caja después de esas veces que te empiezas a gastar el producto. Y las cajas se iban quedando un poco semivacías. Entonces un día decidí juntar todo en una sola caja. Y por esa razón es que tengo aquí revuelto tanto Abón como Mary Kay. Pero pues este perfume nadie lo quiere, chicos. Es que a nadie le gusta. Y pues bueno, igual vamos a hacer primeras impresiones porque ya ni me acuerdo a qué huele. Por acá tengo bastantes maquillajes, como ya les había platicado, que tengo muchísimos. Vean. Y de hecho esta caja estaba llena, pero ya regalé demasiado. Y eso fue con lo que me quedé. Y pues bueno, por acá tengo perfumes que están nuevos. No son todos los que tengo. Tengo otros, pero igual más adelante les voy a grabar mi colección de perfumes Mary Kay. Por acá tengo desmaquillantes. Tengo por acá más maquillajes, fijador de maquillaje, paletas. Por acá tengo más paletas, labiales. Vean, incluso hasta lo tenía ya con precio y arregladitos. Algunos paquetes como para, ya listos para regalar. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a sacar todo. Hola, hola chicas, ¿cómo están? Ahora sí las saludo como debe de ser. Me hubiera gustado aparecer en este video. De hecho, ese era el plan. Pero la verdad es que me voy a entretener un montón si lo hago. Y pues este video ya me urge subirlo. Y ahorita les voy a platicar también por qué me urgía grabarlo. Y bueno, pues básicamente quiero decirles que todo el producto Mary Kay que tengo hasta el día de hoy es porque un tiempo me estuvo inscribiendo una amiguita. Entonces, pues ella siempre era muy insistente conmigo de que ándale, que te va a ir bien y que métete y que vas a ver que vas a ganar mucho y que no sé qué. Entonces me convencía y me convencía y yo volví a caer en sus redes. Entonces me hice de muchísimo producto, sobre todo del famosísimo Ordenaya. Y bueno, para las que no saben de lo que les hablo, básicamente, no sé si todavía se maneje, pero básicamente en aquellos tiempos, hace un par de años, existía una promoción que se llama Ordenaya. Que, por ejemplo, comprabas productos Mary Kay de todo el catálogo y cuando llegabas a cierta cantidad de dinero o a ciertos puntos, porque ahí haces puntos y vas sumando, entonces te dan chance como de que compres ciertos productos en promoción. Ajá, entonces, por ejemplo, me acuerdo que una vez había promoción de maquillajes y todos los maquillajes estaban súper baratos. O sea, de que el maquillaje te costaba tipo casi 200 pesos y en la promoción de ordena ya te salía en 40 pesos cada uno. Entonces era de que sí, aprovechen, aprovechen. Y ahí me tienen de que compré como 100 maquillajes, porque yo dije, no, es que esto le voy a sacar un buen de dinero. Si imagínate 40 pesos y darlo yo tipo 200 pesos, no, pues me voy a ser millonaria. Pues sí, en cuestión de números todo era muy lindo, pero ya en cuestión de vender, entonces ahí era cuando la puerca torcía el rabo, amigos. Porque la realidad es muy diferente a cómo te lo pintan, ¿ok? Si te gustan las ventas, pues bueno, date. Pero, por ejemplo, en mi caso que solo lo hacía para consumo personal, para mostrarles en mis canales y básicamente para probar si yo era buena en las ventas o no, fue mucho el dinero que yo gasté, fue mucho el dinero que invertí. Entonces, pues por eso se me fue quedando y se me fue quedando. Pero afortunadamente lo bueno de esta situación es que Mary Kay maneja productos buenísimos. La verdad es que me encanta y además de que sí consumo la marca, tienen un rango de caducidad bastante amplio. Estos productos yo los compré tipo hace como 5 años y hasta el día de hoy no se ha echado nada a perder porque ya más o menos revisé algunas cosas. Nada ha cambiado de color, todo huele bien. Obviamente con los productos que maneja el factor de protector solar ya no nos debemos de confiar porque probablemente ya hayan perdido su efectividad, ¿ok? Pero mientras sea toda la línea de color, pues esa sí la voy a estar usando mientras no haya cambiado de color, mientras no estén con hongos, los labiales y ese tipo de cosas. Entonces ahorita ustedes me van a acompañar a revisar todo el maquillaje uno por uno. Además de enseñárselos, voy a escoger con qué me voy a quedar yo porque todo esto que ustedes ven lo voy a regalar. Se lo voy a repartir a mi hija, a mi mamá, a una tía, a una prima y a Lupita que es la señora que nos ayuda aquí en casa. Ahorita voy a separar lo mío y voy a volver a juntar todo para decirles dense, agarren todo lo que quieran. Y bueno, chicas, yo realmente pues no pienso mover el producto porque ya muchas presentaciones son anteriores. De hecho, ya hay cosas que ya están descontinuadas de Mary Kay. Obviamente nadie me lo va a querer comprar. O sea, si no me lo compraban cuando eran lanzamientos, pues menos ahorita, ¿no? La verdad yo soy muy mala para las ventas. A mí no me gustan, entonces no me interesa vender nada, ¿ok? Otra cosa que les iba a comentar es que ahorita traigo las manos destrozadísimas. Me acabo de quitar el gel porque ya lo traía bien crecido y se veía horrible. Y ya en la noche que haga otras cosas que ahorita les voy a decir, voy a grabar un video para mi canal de uñas, me voy a arreglar las uñas y todo bien. Pero ahorita en lo que me voy a terminar de enfocar, por lo menos todo el día de hoy, es en seguir depurando. Porque yo sigo depurando todas las partes que están empolvadas, como pudieron ver todo este maquillaje. Entonces, ese día lo desempolvé, lo puse aquí en esta mesa, lo acomodé y luego ya me entretuve. Han pasado varios días desde que vieron la primera parte de este video al día de hoy. Así que pues ya esto me está estorbando porque esta mesa que ustedes ven aquí la quiero desaparecer. El día de hoy a más tardar ya no quiero esta mesa que esté aquí para hacer lugar y en esta parte poner todo lo que voy a sacar de mi vestidor. Porque ya es lo último que voy a depurar ahora sí para cerrar con broche de oro este año. Porque no quiero que me vaya a llegar el próximo año y yo seguir en las mismas de que no he terminado de depurar y todo ese tipo de cosas. Entonces ya hay que avanzarle, chicas. Y bueno, por eso es que me urgí a grabarles este video y me voy a ir de rapidito. Yo creo que no me voy a detener tanto porque si no se va a hacer de que interminable, ¿ok? Y bueno, primero que nada les quiero enseñar este producto que básicamente es un masajeador. Me acuerdo que en aquel entonces vendían una crema que era anticelulitis y había otras dos cremas. No me acuerdo cómo se llamaban, pero las utilizabas en conjunto con este masajeador y era pues básicamente para desvanecer la celulitis y así. Pero pues claramente este no se vendió. Venía en una bolsa de celofán, ya estaba súper maltratada y empolvada. La quité y obviamente pues este masajeador me lo voy a quedar yo. Y bueno, pues ese es uno. Por aquí también estuve sacando todos los labiales, por lo menos los que vienen en esta presentación. Y quiero decirles que aquí tengo tres cajas que están vacías. No entiendo por qué están vacías. Ah, pues porque acá están estos dos. Sí, porque aquí están estos dos, pero entonces me falta un labial. Igual y por ahí ahorita parece y si no, pues ya ni modo. La cosa, chicos, es que en un tiempo yo sí le ofrecía a mis pacientes ahí en la clínica cosas de Mary Kay, productos Mary Kay. Pero pues era muy poquito lo que yo vendía. O sea, tipo de que vendía un labial, un maquillaje y nada más. Perfumes jamás en la vida vendí. Y pues bueno, ya me desanimé y por eso ya no seguí. Y bueno, la cosa es que labiales, yo tengo un buen de labiales de Mary Kay. Pero quienes me siguen desde mi otro canal, Eritefi, sabrán que los labiales para mí es mi hit. O sea, más que los perfumes, yo amo más los labiales. Pero pues ahorita ya tengo una cantidad de labiales que de verdad ya es imposible terminármelos. Y por esas razones que ya no he adquirido más. Y bueno, ahorita me voy a dejar otro bonche. Entonces, pues obviamente menos voy a estar comprando producto nuevo. Ahorita me voy a limitar a lo que tengo. Este tono es el Chocoholic. Y esta es su caja. Que bueno, yo creo que voy a tirar las cajas también. Porque se trata de comprimir lo más que se pueda para que ocupe el menos espacio posible. Este otro tono se llama Dark and Stormy. Y es este. Ah, miren, el que me falta aquí es el Cos Purple. Ese es el, creo que era Cosmic Purple. No sé dónde esté. Este era de mis favoritos. Era un morado intenso precioso. Pero pues bueno, espero encontrarlo. Y si no, pues igual ahorita ya voy a tirar estas cajas. Ya no me interesa pues mantenerlas. Así que vamos a tirarlas, chicas. Igual al rato que, igual en un par de días que les reseñe estos labiales. Ya van a saber por qué no tengo las cajas. Y otra cosa que les iba a comentar. Luego algunos labiales yo los sacaba y les ponía cinta yurex alrededor. Porque luego no faltaba la clienta que nada más veía y ni compraba. O sea, de que sacaban el labial y se ponían. Y yo de que no, no lo puedes probar porque se contamina. Entonces, ay, me daba el infarto. Entonces, nada más pena a mí decirle, no, no lo puedes probar. Este, pues que a ellas probarlo, ¿no? Y por esa razón es que algunos labiales los van a ver con cinta. Bueno, este tiene cinta, pero se me hace que va a quedar de que bien pegajoso si se la quito. Híjole, sí, sí quedó pegajosón. Pero bueno, ya más adelante los voy a estar limpiando. A ver con qué. Y bueno, ya me estoy desviando por otro lado. Vamos a seguir con esto. Aquí tenemos una colección que, como pueden ver, es en color gris. Y esta otra es en color negro. Ya ni siquiera recuerdo por qué esta es gris. A ver, vamos a ver. ¿Serán los labiales metalizados? Sí, son metalizados. Vean. O sea, de que hasta el precio, 189. Estos creo que ya los tengo, chicas. Entonces, estos sí los voy a dejar aquí porque de estos tengo una colección mía, mía, que de hecho ya se las reseñé en mi otro canal. Entonces, estos mejor los voy a regalar. Este otro se llama petal metal. Petal metal. Está bien bonito también. No, estos sí los voy a seguir manteniendo con las cajas para quien se los quede, pues se los lleve con todo y cajita. Y bueno, por acá tenemos otro. Ay, este está bien bonito. Creo que este era champagne. No, este también es petal metal. O petal metal. No sé cómo se pronuncia. Por acá tenemos otro que se llama strawberry. Ay, este le va a gustar a Steffi. Steffi se pone muchos metalizados. Se le ven tan bonitos. Sí, este le va a encantar a ella. Este yo lo tengo también. Bueno, les digo que tengo esta colección de metálicos y la verdad es que me encantan. Este se llama sonquise. Este creo que es oscuro. No. Ah, no. Este es como color bronce, tipo. Por acá tenemos otro más que se llama. Ay, Dios. Este va a ser igual. Sí, son quises. Es que siempre que compraba algo, compraba tipo de que dos colecciones o tres colecciones para quedarme yo con una, obviamente. Y ya las otras intentaba venderlas, pero pues les digo, puras fallas conmigo. Este es champagne. Este está precioso. Bueno, todos. A mí me encantan. Ah, este va a ser oscuro. Royal foil. Ay, este está increíble. Me encanta. Y fíjense que una vez la señora que me metió a vender esto, una vez me preguntó que si tenía este, el azul. Y le dije, sí, sí, lo tengo. Y me dijo, es que una chava lo quiere. Te mando su, te paso su teléfono. Y yo, sí, gracias. Y ya me dijo la chava, ay, no, ya no lo quiero. Y yo, ay, bueno, pues mejor para mí porque ese labial me encanta. Este otro son labiales mate. Bueno, todos son mate. Es que estos son mate, pero metalizados. Este es el tono Very Strong. Estos los voy a volver a meter, chicas, porque necesito checar cuáles son los que no tengo. Creo que sí los tengo también. Es que tengo muchos, muchos de Mary Kay. Y miren, este también tiene yurex en la orilla. Este se llama Taupetat. Ah, sí, esta colección sí la tengo. Ya me acordé porque este taupe no me quedó a mí. Me queda muy blanco. Entonces, como yo estoy muy morena, pues se me ve bien feo. Se me ven los labios como del sorullo. Y bueno, este se llama Pink It Over. Este también está precioso. Me encanta. Y otra cosa es que en el otro canal, de hecho, quedé de grabarles un video en el cual les voy a mostrar cómo combino mis labiales. Porque, por ejemplo, hay labiales que ya tengo y para no desperdiciarlos, los combino entre sí y me resultan tonos bien padres, pero ya nunca se los grabé. Pues se los voy a grabar para este canal. Pero ya no quiero prometer videos porque luego ni les ando cumpliendo. Este otro se llama Pink Shock y también tiene por aquí yurex. Estos también los tengo. Les vuelvo a repetir. Y pues ya ahora que termine de arreglar mi vestidor, chicas, y de desaparecer esta mesa, ahora sí ya voy a poder grabarles como Dios manda. Y por aquí tenemos Offbeat Orchid. Este también está hermoso. Me encantan los rosados. Bueno, todos los labiales a mí me gustan. Pero ahorita como mis labiales están resguardados, pues por eso siempre me ven igual. Este se llama Red Alert. Ay, este creo que no lo tengo. Necesito checar, les vuelvo a repetir. Y pues no solo mis labiales, chicas, también mi ropa está resguardada. Este se llama Plum Noir. Este tampoco lo tengo. Esta se me hace que ya es otra colección. Son dos colecciones, entonces, aquí de las cajas negras y tres colecciones con los metalizados. Este otro. Ay, vean qué feo se bajó. O sea, Mary Kay, que anda contigo. Este se llama Pink It Over. Este está repetido también. Y este otro se llama Sal. Este se llama Spicy Red. Y pues también ya me urge mi vestidor, chicas, porque mi ropa la tengo también resguardada en bolsas de plástico. Tengo muchas bolsas de plástico llenas de ropa. Ropa usada, ropa nueva. Y de ahí la que tengo usada la voy a depurar porque ya no quiero cosas viejas, de verdad. Ya me quiero renovar. Este se llama Miss Melon. Ay, está hermoso este tono. Igual ya después les voy a grabar un video enseñándoles con cuáles me quedé. Y ahí van a poder ver los tonos. Ahí les haré swatches y todo el show, ¿ok? Y este otro se llama Very Strong. Creo que también ya es el segundo que sale de este tono. Y es que ya parezco retrato. Ya necesito sacar mi ropa de invierno porque ahorita ando con pura camiseta. Ya tengo un año rolándome la ropa que ustedes me ven en los videos. Y ya me harté. O sea, sí es verdad que me gusta mucho el color negro y de que siempre me visto de negro y de que toda mi ropa es negra. Pero tengo muchos modelos diferentes. Entonces, yo también ya me harté de traer pura playera. Entonces, ya quiero como que ponerme ropa más formal. Este se llama Matte for Magenta. Y está hermoso este tono. Muy bonito. Miren, ya me está ganando la luz. Ya se está yendo. Y ahorita voy a tener que prenderla para que puedan ver bien. Este se llama Pink Me Up. Este también está repetido. Y es que, ¿saben qué? Aquí ustedes no ven, pero acá tengo una ventana y está de que enorme la ventana. Y de hecho, no tengo cortinas ahorita. Y yo las cortinas las compré desde hace un buen y ya las quiero poner. Miren, este otro se llama Red Envy o Red Envite, que también ya por ahí salió. Todo esto está nuevo. Entonces, pues bueno. Déjenme llevarlo todo para resguardarlo en otro lugar e ir haciendo por aquí espacio. Estos dos, ya les dije los nombres, pero estos sí los tengo, ya me acordé. Ay, y rompí las cajas. Qué bruta, vean. Aquí las rompí. Bueno, pues igual estos están nuevos. Ya quien se los quiera quedar, que confíe en mí. Ahorita regreso. Y miren, me traje esto por aquí. Creo que también son labiales. Estos los saqué de la otra caja, la más grande que vieron. Y les quería decir, vean. Esta bolsa, en esta bolsa tengo básicamente puras cajas vacías. Porque les vuelvo a repetir, yo sacaba todo porque para mí era más fácil que las clientas a las que les enseñaba los productos vieran de que todos los labiales así. Entonces, era mucho más fácil que estar saque y saque caja por caja. Y luego porque también yo enseñaba el producto con todo y caja y me las maltrataban horrible, vean. Entonces, las cajas ya estaban de que todas pellizcadas. Vean, por ejemplo, esta. Todas apachurradas. Que de hecho hay un este. Vean este en qué condiciones está. Y obviamente, pues tú lo ves y dices, ay, no, esto ya está todo viejo. Y entonces yo prefería sacar los labiales y lo más que se pudiera, pues para que lo pudieran ver mejor. Y por eso aquí tengo algunas cajas. Estas son de estos dos. Pero igual ya están apachurradas también. Las voy a tirar. Y por acá tengo muchísimos estuches de estos. Que son tipo de que las sombras, del rubor, etcétera, etcétera. Entonces, vean. Son un buen. Bien, igual por aquí les voy a estar dejando un clip en el cual van a poder ver que también estuve tirando otras cosas. Porque tenía dos bolsas de mano de Mary Kay y ahí tenía un montón de chivitas. Tenía también cajas vacías, tanto de rubores, labiales, sombras, muchísimas charolas para poner maquillaje y darlo a probar para hacer lo que son los faciales. Tenía mucha literatura, muchísimas cosas desechables, espejos, bueno, de todo. La cosa es que pues todo eso para mí ya es basura prácticamente. Yo no lo pienso usar y duró años guardado. Entonces, yo para qué lo quiero. Así que todo esto que ustedes acaban de ver, pues se va a ir prácticamente a la basura porque ya no me sirve. Es más, esto lo voy a echar aquí porque ya no. Y estas otras cajas las voy a romper. Bueno, ya ahorita lo rompo. Vamos a continuar por acá porque hay un labial que me acuerdo que estaba bien maltratado, pero ya no sé cuál es. Se me hace que va a ser este. Sí, este, vean, costaba 151. Vean qué maltratado está. Ahí se alcanza a ver de que me le dieron un llegue, yo creo que con la tapa o no sé con qué, pero no está usado. Entonces, obviamente, esto ya nunca se vendió porque pues se maltrato. Entonces, volvemos a lo mismo. Este me lo voy a quedar yo porque pues claramente no lo voy a regalar en esas condiciones. Este tono se llama Sunny Citrus y ya tiene años que salió. Así que vamos a tirarlo. Y por acá, no, esta es otra cosa. Por acá, Gel Semimate. Ay, de estos también tengo. De estos también tengo una colección. Estos están nuevos también. Bueno, pues todo está nuevo. No sé por qué les estoy diciendo eso. Este tono se llama, ay, no veo, Powerful Pink. Y lo voy a regalar. Este otro dice, brillo labial. Y, ay, pues es como estos. Ese ya lo dejo afuera. Ese ya lo dejo afuera. Este, ¿qué otra cosa? Bueno, les voy a enseñar estos labiales. Este se llama Pink Diamonds. Está precioso el tono. Este se llama Café Outlight. Y este otro se llama también Café Outlight. Estos yo creo que mi mamá se los va a querer quedar. Porque ella consumía mucho esos dos tonos. Entonces, pues igual si le gustan, ya ya que se los quede. Y bueno, así. Estos para regalar. Este para mí. Por acá. Ah, este también para regalar. Ya lo habíamos abierto. Por acá tengo una base para sombras. Que también ya está la caja media maltratada. Esta la voy a usar yo. Vean, completamente nuevecita de paquete. Ya la puedo abrir con confianza. Porque pues ya lo voy a usar yo. Entonces, eso ya me lo quedo. ¿Vale? Vamos a romper cajas. Y bueno, esto es lo mío. Este, por acá tenemos una brocha. Que ya está bien maltratada. También la, el estuche. La voy a sacar. Esta brocha es para el maquillaje. Y esta también me la voy a quedar yo. Aquí la voy a seguir metiendo. Ya hasta que la vaya a lavar para usarla. Esta me la quedo yo. Eh, ¿qué más? Por acá tenemos otro gel. Otro labial más bien. Que es de gel semi mate. Esta línea es buenísima. No saben cómo la amo. Vean qué precioso labial. Espero que sí estén viendo bien, chicas. Porque siento que ya se me fue la luz. Y bueno, este tono se llama Midnight Red. Está hermoso. Y les vuelvo a repetir. De esta ya tengo la colección. Así que lo voy a regalar. Este es un labial humectante de la línea True Dimensions. Fíjense, esta creo que ya ni existe. Ya no existe esta línea. Ah, no. Esta era así o así. ¿Cómo era? Así. Ajá. Vean qué belleza de labial. No, este sí me lo quedo yo. De este creo que no tengo ninguno. Y siempre le traía ganas. Pero estos estaban bien caros. Este es el tono Firecracker. Y me encanta. Bueno, como este me lo quedo yo. Rompo la cajita. Bueno, y veo que son rositas de adentro. Y nunca me he fijado qué tiene adentro. A ver qué tiene adentro. Ah, aquí venía como destaparse. Bueno, esto es mío. ¿Qué más, chicas? ¿Qué más? Ay, andaba bien desenfocada. Ay, no me había fijado. Espero que hayan visto bien todo. Ah, estos son más labiales. De estos iguales. Estos, pues sí, ya los tengo todos. Así que van para regalo. Pero se los muestro. Vean qué belleza. Este es el tono Always Apricot. Muy bonis, muy bonis. Creo que esta línea, no sé si exista o no exista. La cosa es que ya tengo tiempesillo. Que vi un folleto de Mary Kay. Será como un mes, dos meses. Ah, y este le puse Yurex. Y este es el tono Bashful You. Vean, es un nude precioso. Y la verdad es que solo vi los perfumes. No me enfoqué en lo que eran labiales. Ya lo de los labiales. Más adelante voy a estar checando el folleto de Mary Kay para ver qué onda, cuáles están descontinuados y cuáles no. Vean, este también está hermoso. Y se llama Powerful Pink. Creo que de este ya había salido uno, si no me equivoco. Ay, no sé. Ya me perdí. Ya me perdí. Pero bueno. Ay, Dios. Mi uña está bien delgadita y se me dobló. Por eso no me gusta traer las uñas al natural. Porque las tengo delgaditas. Y pues prefiero con gel. Aparte que las manos se ven mejor con gel. Ay, este también está hermoso. Y se llama Rich Truffle. Este también es como un chocolatito bajito. Como tipo, no chocolate, sino como cappuccino. Está hermoso y también lo tengo. Este otro es el tono Poppy Please. Ay, este creo que no lo tengo. Creo que este me falta. Necesito revisar. Es un rojo intenso hermoso. Y este otro es un... Déjenme ver. Uy. Este es el tono Crushed Berry. Vean qué belleza de labial. Uy, me encantan. Y bueno, me parece que esto es todo en cuanto a labiales. Esto es lo que se va para regalo. Y esto es lo que se queda para mí. Así que voy a llevarlo a su lugar. Por acá ya me traje más cositas chiquitas. Ay, que lo chiquito es lo más tedioso, creo. Bueno. Por aquí tengo... Uy, no, esto ya es del año. Pero del caldísimo, chicas. Ya, o sea... No, ya esta presentación ya ha pasado por varias fases. Y este qué... Ah, este es un delineador de ojos. Gold Metal. Y este, pues sí me lo voy a quedar yo. Ay, miren, se me... Se fue para arriba. Este me lo quedo yo. Por acá tenemos otra brocha. Ah, esta brocha es de plastiquito. Bueno, esta yo creo que la voy a regalar porque yo ya tengo varias que compré. Creo que compré en Arabella. Qué bueno, la de Mary Kay está mucho más suave y todo. Pero la verdad yo no uso brochas. Yo lo hago con las manos. Entonces mejor esta para regalar. Igual a alguien que le sirva más que a mí. Bueno, ahora que sigue. Vamos a ver lo de At Play. Lo de Mary Kay At Play. Este, vean, este pobre caja del crayón. Ya está toda traqueteada. Ah, este es un crayón blanco. Que se llama Cool the Size. Ay, vean. Es como macaradito. Pues bueno, para algo me ha de servir. Este sí lo quiero también. Y vamos a tirar la caja por acá. Tenemos el último de la línea Mary Kay At Play. Este es un gloss para labios. Ay, este yo no sé qué estaba pensando cuando lo compré. Vean, lo sellé y todo el show. No sé qué estaba pensando porque pues no, esto casi no. O sea, como que siento que casi no se vende y no sé. Bueno, lo poco que vendí, lo poco o mucho que vendí eran labiales. Y esto pues nunca. Pero bueno, este me lo quedo yo. Por acá tenemos unas sombras. Estas por supuesto que me las voy a quedar yo porque pues son negras. Y yo siempre me pongo el Smokey Eye. Aunque les vuelvo a repetir, ya tengo mucho tiempo que no me maquillo bien como Dios manda. Pero ya próximamente lo voy a estar haciendo nuevamente. Pero ya que tenga todo ordenado. Esta pues es la caja, obviamente. Y pues esto, esto sí lo voy a usar yo. Porque amo las sombras de estos tonos. Me encantan. Y esta cajita pues ya la voy a tirar. Nada más para que recuerden, las que les gusta todo lo de Mary Kay. Este video está muy vintage. Es el tono napolitano. Que ya no lo van a poder conseguir. Pero bueno. A menos que tengan una consultora que tenga producto así como yo. Producto viejo. Entonces sí. Y bueno. A ver. ¿Qué tenemos por acá? Delineador líquido para ojos. Oh my god. Y yo sufriendo. Este. No. Este no me lo voy a quedar. Yo ya rompí la caja. Este se me hace que mi hija se lo va a quedar. Porque ella usa mucho de estos delineadores. No hombre. Es que mi hija se hace unos delineados tan padres en los ojos. Tiene delineadores de todos colores. Y se maquilla padrísimo. Este es un corrector iluminador para ojos. Este se me hace que me lo voy a quedar yo chicas. Porque ya no. Ya no tengo. Ya tengo como un año que no uso corrector. Me pongo en las ojeras del mismo maquillaje. Y este. Y el maquillaje se lo come mi piel. Y luego luego vuelve a salir. No dice el tono. No creo que este no es por tonos. No. Este no es por tonos. Este me lo quedo yo. Y esta la tiramos. Por acá tenemos otro más. Que dice corrector concealer. ¿Será el mismo? No. Este es otro. ¿O si es el mismo? A ver. Ya me perdí. No. Este es corrector iluminador para ojos. Y este es. Corrector perfecting concealer. Ay bueno. Viene siendo lo mismo. O sea. La misma gata. Pero revolcada con otro nombre. Y bueno. Pues este. Ah. Este está más oscurito. Sí. Este también me lo quedo yo. Y tiramos esto. Ah. Este sí viene con tono. Vean. Este es el tono deep beige. Ay. Ya no supe cuál era. Es este. El concealer. Es este. El concealer. Dice deep beige. Por si le sirve el dato. No sé si todavía haya. Este otro también. Es un corrector. Concealer. Un concealer. Digo. Y este es en el tono light beige. Y este también me lo quedo yo. Esto sí. Porque me hace mucha falta. Que por ahí tengo algunas paletas. Pero el líquido como que me gusta más. A ver. Vamos a ver qué más. Aquí hay algo de ojos. Dice corrector para ojos. Corrector para ojos. ¿Cómo corrector? Ah. Yel. Uh. Este está más bueno. Pero este para cuando me haga maquillaje. Es como que más. Más mejor. Más elaborados. Porque este es amarillo. Este sí. Para que. Me quite la ojera potente. Este también me lo quedo. Y vamos a tirar este. Miren. Aquí dice yellow. Déjenme ver qué más hay en la cajita. Y a ver. Ya regresé. Con más chivitas. Chivitas chiquitas. Y. Ay. Déjenme echar el basurero acá. Y esto mío. Lo voy a pasar para acá. Ahí va. Ahí está. Y bueno. Por aquí tenemos unas esponjas cosméticas. Pues no. Yo. Me acomodo más con las manos. Y esponjas tengo un buen. Así que. Esto se va también. Para regalar. Por acá. Ay. Estas sí tienen. A ver. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Estas son unas sombras. Para ojos. Ay. Están preciosas. Me acuerdo que yo quería unas de estas. Es en el tono black eyes. Y están súper lindas. Estas me las quedo yo chicas. Me las quedo yo. Por acá tenemos dos maquillajes en el tono beige uno. De este me voy a dejar uno yo. Dice maquillaje en crema. Con acabado en polvo. Creo que de este todavía hay. Me parece. Ahí está. Y sí. De este me dejo uno yo. Y el otro para regalar. Por acá tenemos. ¿Qué es esto? Papelitos absorbentes de brillo facial. Estos yo creo que mi hija los va a querer. Se los voy a dar a ella. Ah. Miren. Por acá tengo otras sombras. Y déjenme les cuento que estas sombras yo las armé. O sea compraba las sombras individuales. Y luego compré el estuche. Esta paleta para sombras. Y yo armé los estuches con los colores. Con las gamas que yo creía que iban. Entonces por aquí tenemos esta. Que son tonos muy terrosos. Y tenemos por aquí una negra. Y obviamente la de iluminador. Estas son mate completamente. Y estas otras son satinadas. Esta otra la armé también con estos tonos. Que la verdad este azul. Como que siento como que no les llama mucho la atención. Pero pues igual estas sí las voy a regalar. Porque ya son muchas sombras. Por acá tengo. Y bueno. Ustedes saben que tengo un buen de paletas. Entonces estas tres las voy a regalar. Y el costo total de esto que ustedes están viendo. Es de 418. Bueno de aquel entonces. Hará como unos tres años de esto ya. Por el costo de las sombras individual. Y el estuche. El estuche es reutilizable. Para que si alguien lo tiene. No lo vaya a tirar. O si tiene la oportunidad de comprarlo. Sepa. Y no lo vaya a tirar. Y bueno. Este es un polvo sheer. Ah de este ya me quedé uno. Este es en el tono chiffon. Y está súper padre. Porque tiene como unos ligeros destellos preciosísimos. Y pues está hermoso. Este costaba como 500 pesos. 520 más o menos. Esta también la voy a regalar. Porque me quedé con una. Y pues ni la he usado. Entonces pues para que quiero dos. ¿Verdad? Por acá tenemos una base para sombras. Otra base para sombras. Ya me había quedado con una ¿no? A ver déjenme ver. Creo que de esta ya me quedé con una. Es que llevé las cosas a otro lado. A ver déjenme ir a checar. Sí ya ya me quedé con una base. Entonces esta va para regalo. Ahí va. Este bueno. Voy a llevar todo esto. A donde lo tengo resguardado. Y ahora regreso con más cosas. Y creo que esto ya es lo último que tengo. Hablando de cositas chiquitas. Este por aquí tengo. Una esponja para maquillaje. Ah esta es una negra. Y pues bueno. Esta dicen que es buenísima. Ah está sellada. Qué padre. Esta dicen que es buenísima. Está muy muy. No dura. Sino se siente muy compacta. Y probablemente sí sea buena. Pero esta yo no la quiero. Porque ya tengo muchas esponjas de estas. De otras marcas. Pero de Mary Kay no la he probado. Pero yo no la voy a usar chicas. Porque les vuelvo a repetir. Siempre uso mis manos. Igual más adelante. Pues ya. Pero no. Esa la voy a regalar. Por acá tenemos. Ay estos estuches. Cómo me pudo. O sea estos estuches a mí me encantaban. Ah miren y acá tengo más. Me encantaron cuando los vi. Pero o sea. Absolutamente a nadie le llamaron la atención. Y se me hacen tan bonitos. Vean. Aquí pueden poner el maquillaje. Por ejemplo. Pueden poner sombras. Pueden poner rubor. Pueden poner maquillaje. Lo que ustedes quieran. Igual todo es metalizado. Y esto está imantado. Para que lo jale. Y no se les caiga. Y tiene por acá espejito. Ajá. Entonces a mí me encantan estos estuches. Se me hacen súper elegantes. Pero a nadie le gustaron. Vean. Por aquí tiene como que un. Ligero degradado. En tono rosa. Están súper bonitos. Y pues este también lo voy a regalar. Porque yo la verdad es que nunca cargo con maquillaje. O sea es rara la vez. Que yo traiga este tipo de cosas en mi bolsa. Si acaso traeré polvo. Y mi brocha labial. Y santo remedio. Este otro es igual. Así que ya para que los saco. Estos van de regalo. No dice cuánto costaban. Así que no tenemos idea. Bueno. Vámonos con esto. Ay miren. Acá hay otro. 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 Así que son tres. Ah miren. Aquí dice 157 pesos. Obviamente el estuche es vacío. Ahorita les enseño estos otros. Porque son más grandes. Por acá tenemos dos polvos. Un ivory 2. Y un beige 1. Ay que a toda madre. Porque este ya se me había acabado. Y de hecho ahorita estoy usando un bisú. Y me gustó mucho el bisú. Pero es que este es la neta del planeta. Yo amo el de Mary Kay. Es beige 1. Porque con poquito. Luego luego te matiza. Y a mí por lo menos me dura horas. Este costaba 175. Obviamente estos precios son del año del caldo. Chicas. Para que no se vayan a ir con la finta. De que eso cuesta. Esta caja también ya. La voy a tirar. Ay no puedo romper las cosas. Porque les digo. Traigo las uñas bien delgaditas. Pero ya una vez que termine la depurada de mi vestidor. Ahora sí ya me voy a exfoliar las manos. Y todo ese show. Y este otro es ivory 2. Este creo que es más claro. A lo mejor este le queda a mi hija. Porque mi hija es de piel blanca. A lo mejor a ella le queda. Este también se va para regalo. A mi prima no creo que le quede. Porque mi prima está súper blanca. Súper. Y pues no. No le va a quedar. Este es mío. ¿Qué otra cosa? Bueno. Vámonos con este. Este es un perfume. Que se llama Forever Diamond. Y costaba 255. Que de hecho este lo compré en un paquete. Y ese paquete nadie me lo compraba. Hasta que lo vendí todo por separado. Y todo se vendió. Excepto el perfume. No tengo idea por qué. Este en una ocasión lo mostré. Y no me di cuenta. Y lo atomizaron. Y yo de que no. Si eso no se puede atomizar. Y pues bueno. Ahí lo pude percibir que es riquísimo. Fue la única atomizada que le dieron. Pero aquí se ve muy abajo. Como si ya estuviera usado. Entonces. Pues este me lo voy a quedar yo. Y sirve que se los reseño. Y bueno. Pues es un agua de perfume. De 10 mililitros. Ah. Yo voy a tirar la cajita. Igual por aquí ya la pueden ver. Por si tenían la curiosidad. Pero esta presentación de bolsillo. Rara vez la venden. Bueno. Tengo mucho que no veo folletos de Mary Kay tan seguido. Pero. Pero rara vez la vi en folleto. Entonces. Pues no sé si la puedan conseguir en presentación pequeña. En presentación grande. Pues. Of course que sí. Y por acá vámonos. Porque tengo. ¿Qué es esto? Base para maquillaje. Ay no. Es que. Que de chivas nos embarramos en la cara. Eh. De verdad. Esta. No. De esta no tengo. Me la voy a quedar. Esta creo que no tiene tono. Así que. Me la quedaré. Para probarla. Esta es mía. Por acá tenemos. Ay no puede ser. De estas. Ay chicas. De estas tengo. Bueno. Tenía. Un buen. Sí. Es el parecito. Miren. Loción. Loción facial humectante. Para el día. Con protector del 35. Y gel facial reafirmante nocturno. O night solution. De estas. Ya también. La presentación. Ya quedó. Fuera de la vida. O sea. Y no sé si se acuerdan. Pero siempre que les enseñaba productos terminados. Me terminaba de estos pomos. Uno tras otro. Tras otro. Tras otro. Y de hecho. En el último video de. Productos terminados. Les enseñé dos frascos. Que se me quedaron. Uno como por aquí. Más o menos. Y el otro ya estaba de que todo embarrado. Porque son los que tenía en uso hace un año. Y se quedaron ahí en un rincón. Cuando lo de la construcción. Y pues no. Ya no los utilicé. Obviamente ya. Ya estaban todos feos. Pero pues estos sí. Me los voy a quedar yo. A ver. Vamos a ver si no huelen mal. Pues no. Este por lo menos huele bastante bien. Y este otro. Este otro huele a bloqueador. Que obviamente. Esto ya no me va a servir como bloqueador. Yo creo que la voy a utilizar como humectante. Y ya si tengo alguna reacción o algo. Pues ya la tiraré. Pero. Ay no. Qué desperdicio. Es lo que les digo. No. Ya. No se avienten a andar comprando a lo tonto. Porque. Estas son las consecuencias. O sea. Ni para Dios. Ni para el diablo. Y bueno. Vámonos con. Ay es que no quiero quitarlo. Hasta allá. Porque tengo mi desmadrito. Y lo van a ver. Pero bueno. Déjenme llevarme esto. Y esto. Y chicas. Ya regresé. Después de una larguísima pausa. Porque. Les estaba grabando esto. Como tipo. A las cinco de la tarde. Me llegaron visitas. Y ahorita son las diez y media de la noche. Y pues apenas se acaban de ir. Entonces. Me puse a revisar. En qué nos quedamos. Y me di cuenta. Que ya llevamos. Una hora de video. Entonces. Todo lo que me falta. Por enseñarles. Se los voy a enseñar. De volada. Y bueno. Por acá. Ya había traído esto. Que son básicamente. Brochas. Por aquí tenemos. Las. Viejitas. Y después salieron. Otras. Renovadas. Que están mucho más padres. Y son estas. De por aquí. Ya no me voy a entretener. En. Guardar las cosas. Para. Cortar tiempo de grabación. Y estas. Obviamente. Me las voy a quedar. Por acá tenemos. Otra. También completamente. Nueva. Y están. Súper padres. Entonces. Pues ya las voy a. A usar. Chicas. Por acá. Tengo. ¿Cuáles eran las viejitas? Estas son las viejitas. Miren. Después de este juego. Salieron. Estas otras. Que están mucho más bonitas. Pero estas también. Me gustan. Son muy. Muy prácticas. Y por ejemplo. Este. También es. Súper genial. Porque. Pues ya está. Además que les diga. Que es para las cejas. Y para las pestañas. Por acá tenemos. Son. Brochas. De todo tipo. Y yo creo que estas. También me las voy a quedar. Yo. Se las voy a repartir. Me las voy a repartir. Con mi hija. Y por acá viene. Tiene el estuche. Básicamente. Entonces. Un estuche. Va a ser para mí. Y otro para. Estefi. Está vacío. Porque. Por acá. Tengo. El otro. Que les vuelvo a repetir. Es el nuevo juego. Que son como. Estas otras. Ya tienen una forma. Como más ergonómica. Están todas. Completamente. Negras. Mate. Me encantan. Porque las de la colección pasada. Como pueden ver. Tienen. En la parte de aquí. Metalizada. También están bonitas. Pero creo que me gustan. Mucho más estas. Y bueno. Por acá está. Este otro juego. El estuche. En esta ocasión. Tiene un cierre. Y pues está más padre. Entonces. Estas también. Me las voy a quedar. Y bueno. Estas no tienen precio. Pero las otras nuevas. Estas. Estaban. En 600 pesos. El juego. Y por aquí. Lo que tengo. Son bases líquidas. Es en los tonos. Medium to Deep. Que es. Esta de por aquí. Ajá. Y esta otra. Es en el tono. Deep. Y estas. Yo creo que. Si me las voy a quedar. Chicas. Para. Probarlas. Porque estas. Son las que. Sacó. Después de. De las otras. Que les voy a mostrar. Ahorita. Entonces. Estas no las he probado. Y dicen que ya. Tiene la fórmula. Mejorada. Entonces. Quiero probarlas. Estos otros dos. También son. Estuches. Cosméticos. Son exactamente. Iguales. Le puedes poner aquí. Un labial. Y no se sale. Queda perfectamente. Bien acomodado. Aquí puedes poner. Brochas. Esponjas. Y por acá. Puedes poner. Sombras. Rubor. Maquillaje. Lo que tú quieras. Y esto. Pues. Es como para ayudarte. A botar. Las charolitas de metal. Porque esta parte. También. Es. Imantada. Ok. Y pues bueno. Los dos estuches. Son iguales. Está bien padre. Vean. Este tiene como brillitos. Y de este. Pues no sé. Quién se irá a quedar con ellos. Porque. A mi hija. Ya le había regalado uno. Pero creo que ni lo usa. Tampoco. Lo usé un tiempo. Pero ya no supe. Si. Si lo sigue usando. O no. Y bueno. Por acá. Tengo un sistema. De Satin Hands. Que básicamente. Es. Manos de seda. Son tres pasos. Es una crema. Emoliente. Creo que le llaman. Ah no. Es la crema restauradora. Para manos. Esta te la tienes que poner. Y después de esta. Te vas a poner. El exfoliante. Que es. El crema exfoliante. Para manos. Y después de estos dos pasos. Ya sigue la hidratación. Entonces ya te pones tu crema. Para manos. Que es libre de fragancia. Y vean. Está súper padre. Porque es como. Tornasolada. No sé. Está muy padre. Me gusta. Y pues bueno. Este está nuevo. Pero pues ya ven. Que todos los productos. Como que se asentaron. De más. Por tanto tiempo. Que tenían. Ahí guardados. Entonces pues se ve. Como que le faltara. Pero este producto. Está totalmente nuevo. Y bueno. Ya una vez que termine. De depurar. Todo lo que tengo que hacer. Ahora sí. Le voy a prestar atención. A mis manos chicas. Porque vean. Ahorita hasta se me rompió una uña. Porque tocaron. Y salí corriendo. Para ver quién era. Entonces. Como me asomé. El ventanal estaba cerrado. Y al abrirlo. Saz. Me dio un llegue. Por eso siempre me gusta. Traer gel. En las uñas. Para que me queden. Un poquito más gruesas. Y bueno. Por acá tengo. Un fijador de maquillaje. Este. Pues no sé. Si me lo voy a quedar. O no. Lo voy a pensar. Porque tengo varios fijadores. Y pues no quiero. Que este se me vaya a caducar. Por falta de uso. Porque sinceramente. Yo fijador. Casi no uso. Entonces. Pues no. Yo creo que. Ay. Ya estoy revolviendo todo. A ver. Esto. Se va para regalo. Este yo creo que también. Lo voy a regalar. Este otro. Es un micro. Yo creía que ya no tenía. Si tengo. Este me lo voy a quedar. De hecho. Mi hijo me pidió. Hace poquito. Y pensé que ya no tenía. Entonces. Pues sí. Este se queda para mi hijo. Por acá tengo. Ay. Estas otras. Les tenía un buen de ganas chicas. Porque déjenme les cuento. Que estos son exfoliantes. Para el cuerpo. Y de hecho. Ya tiene años. Que ya no salen en Mary Kay. Y la verdad es que son buenísimos. De este sí probé uno. Y me encantó. Probé uno igual a este. Que es con olor a bambú. Entonces. Me gustó demasiado. Y este otro. Después lo sacaron. Como tipo de edición limitada. Y este sí no lo he probado. Pero pues también me lo voy a quedar. Que es de té rojo. Obviamente. Este al quedarse en el baño. Pues lo voy a estar compartiendo. Con mi hija. Y otro. Yo creo que se lo voy a dar a mi hijo. Porque él tiene su propio baño. Y por acá tengo. Una loción. Desmaquillante. Libre de aceite. Que no sé por qué está acá. Porque en la caja tengo varias. Tengo más. Y por acá tengo esta otra. Que es una mascarilla. Facial de limpieza profunda. Con carbón. Esta de hecho. Se la voy a dejar a mi hijo también. Porque él lo ocupa mucho. Este tipo de mascarillas. Le gustan. Las de carbón. Entonces esta va para él. Este pues sí me lo voy a quedar. Esto sí no lo regalo. Porque es oro molido chicas. Buenísimo. Pero sí lo voy a meter en su. En su caja. Mientras. Porque ahorita tengo una en turno. Y pues para que se siga conservando. Y miren. De esto ya ni me acordaba. Estaba ahí como que en la orillita de la caja. Y esto pues básicamente son limas. De estas vendí una. Son tres limas. Mary Kay. Vendí una roja. Que ya ni me acuerdo cómo era. Pues estas sí me las voy a quedar. Y por aquí tengo varias brochitas. Que estas también se van para regalo. Porque son demasiadas brochas. Y ya como me voy a quedar con las otras grandes. Pues ya. Y por ejemplo rubor. Yo no uso. Entonces esta es para rubor. Y estas otras son para los ojos. Pues básicamente estas son las que se usan para los estuches. Porque les quedan perfectamente bien. Entonces. Pues por eso. Esto no me acuerdo qué es. Ah. Esta es una brocha retráctil para labios. Pero pues no. Yo no uso eso. Entonces. Pues ya se va también para regalo. Ahorita las voy a dejar aquí en la bolsita. Para que no se me vayan a perder. Ay. Creo que ya no sirve. Y bueno. Por aquí tengo esta otra paleta. Que es de rubores. Estos los daba en 110 en aquel entonces. De estos. La verdad es que si vendía. Vendía básicamente siempre los mismos dos tonos. Y todos estos otros. Pues nunca se me vendieron. Siempre se me quedaron. Los otros dos siempre los estaba reponiendo. Y por aquí puse también. Lo que es para cejas. Porque estos tres tonos. Uno. Dos. Tres. Más bien estos cuatro tonos. Son los que se usan para las cejas. Entonces por esa razón. Aquí los puse. Y son las sombras. Que les comento. Que vienen. Que venían en los estuches. Que ya voy a tirar a la basura. Entonces miren. Esto es así. También el fondo es imantado. Y vean. Aquí abajo viene el color. Y luego luego cae. Ajá. Y pues bueno. De aquí todo esto. No sé. Yo creo que los rubores los voy a regalar. Oigan. Entonces voy a tener que sacar de la. De mi bolsita. Los estuches de algunos rubores. Para regalarlos. Porque sí. 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 No lo había pensado. Porque cómo se los voy a dar así en la mano. Entonces. Pues bueno. De aquí. Estas. Sí me las quedo yo. Y esto. Sí lo voy a regalar. Porque yo rubor no uso. Y bueno. Por acá tenemos. La de ojos. La paleta de ojos. Estas paletas. Yo las compré aparte. Pues para. Usarlas de muestrario. Y vean. De aquí. Sí vendí bastantes. Estas. Sí se vendían un buen. Y quiero enseñarles los tonos. Porque están increíbles. Vean qué bonitos. Algunos son completamente mate. Y los otros. Pues tienen sus. Destellos. Como pueden ver. Esta sí me la voy a quedar. Y probablemente. Y me anime. A seguir comprando más. Colores. Para llenar la paleta. Y que no se quede tan vacía. Porque pues. Aquella se me hace que se va a quedar vacía. Porque como lo voy a regalar. Pues no sé. No sé qué haré con ella. Ay. Esta está nueva. Vean. Completamente nueva. No. Pues no sé. A ver. Esta también. ¿Quién se la queda? Yo no la quiero. Chicas. Yo con una que me deje. Con esa. Y bueno. Por acá tengo. Esta otra paleta. Que como pueden ver. Aquí dice. Prueba. Entonces esta paleta. La tenía llena de sombras. Que yo utilizaba. Para mostrarles. A las chicas. Que me compraban. Y pues bueno. Ellas pudieran probar. Como los tonos. Y así. Y como pueden ver. Pues aquí tengo hasta. Unas brochitas. Bueno. Una brochita. Más bien. Que esta la utilizaba. Para la ceja. Esta pertenece. Al estuche para cejas. De Mary Kay. Que está súper chiquito. Tengo por aquí. Ya mis sombras. Por ningún lado. Necesito. Ordenarlas todas. En una sola paleta. Como las que les mostré. Miren. Aquí tengo un aplicador viejo. Que ya lo voy a tirar. Para hacer. Una sola paleta. Y pues no traerlas. Todas regadas. Y pues bueno. Esta. Me la voy a quedar. Claramente. Por acá tengo. Un selector de tonos. De maquillaje. Que este lo compré. Porque todo te lo venden. No te regalan nada. Este lo compré. Para según yo. Acertar más. En los tonos. De piel. Vean. Se supone que este. Te lo arrimas al rostro. O bueno. Si a la mejilla. O al cuello. O a donde quieras. Para más o menos. Checar. Tu tono de piel. Y que fueras un poquito. Más a la segura. Pero. Pues este. No. Ya ni me va a servir. Yo creo que lo voy a tirar. Porque. Pues ya los. Los maquillajes. Cambiaron de nombre. Y todo. Entonces. Pues ya para qué. Y por acá. Tengo una. Larga hilera. De espejos. Porque. Pues tantas veces. Que me inicié. En Mary Kay. Me regalaban. El bonche de espejos. Bueno. Venían en mi kit. De inicio. Y pues todos estos. Me hice de todos estos espejos. Y bueno. Ando buscando uno abierto. Vean. Así es como viene. El espejo. Y básicamente. Lo abres. Y lo pones así. Y se supone. Que es para que las chicas. Se hagan sus faciales. O sea. Tipo de que organizas. Un facial. Y ya les dices. No. Pues las invito a un facial. Y ya les das un espejo. A cada una. Para que pues ya todas tengan su espejo. De manera individual. Y se estén haciendo su facial. Pero. Pues yo sinceramente. No los voy a usar. Porque pues les vuelvo a repetir. Yo no me dedico a esto. Ni pienso dedicarme. Entonces. Pues todos estos espejitos. Los voy a. A regalar. Estos yo creo que se los voy a regalar. A las amigas de mi hija. Porque. Ella tiene muchas amigas. Y pues ahí que les lleve. Y también para que pues ahí. Entre todas. Se los repartan. Y así. Y por acá tengo unas charolas. Que como pudieron ver. También tiré bastantes paquetes. Porque pues estas charolas. A mí no me sirven. Se supone que les das. Un espejito. Y una charola. A cada chica que va a hacerse su. Facial. Y aquí viene marcado. Uno. Tres. Cuatro. Hasta el número ocho. Y se supone que aquí. Les empiezas a poner. De que la crema limpiadora. La exfoliante. Ta 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 ta. Les pones maquillaje. Bueno aquí les pones de todo. Y ya les vas diciendo. Paso número uno. Y ya las vas llevando. Como de la mano. Entonces estas charolas. Pues a mí realmente no me sirven. Yo ahorita para lo que las estoy ocupando. Es para cuando me hago mi skin care. Pongo aquí mis pasos. Y no estar como con la lata. De estar abre y cierra frascos. Y me pongo en mi charolita. Me hago mi skin. Y ya. Los tiro. Y pues listo. Pero pues si me puede. Porque estas charolas realmente quedan limpias. Entonces podríamos estarlas reutilizando. Pero pues son un chorro chicas. Miren son treinta charolas aquí. Acá tengo otras treinta. Y la verdad es que ni siquiera son necesarias. Entonces pues yo creo que estas también. Pues las voy a regalar. O no sé qué voy a hacer con ellas. Ya si nadie las quiere. Pues igual las tiro. Yo sé que es mucha contaminación. Pero por eso es lo que les vuelvo a repetir. Hay que ser bien conscientes. A la hora de estar haciendo nuestras compras. Porque pues vean. Al final de cuentas. Es puro dinero tirado a la basura. Y bien chicas. Ya por último. Les quiero mostrar esto que queda aquí. Estos son más. Es loción desmaquillante para ojos. Que me quedan tres más. Aparte del que ya les enseñé ahorita. Ahorita me lo voy a traer para acá. Para que se quede aquí. En la caja. Y ya lo traje por acá. Entonces me quedan cuatro. De estos sí me los voy a quedar. Porque entre mi hija y yo nos los acabamos. Por aquí tengo maquillaje de cobertura media. Que este es mi favorito de favoritos. Y todos son en el tono 300. Beige 300. Entonces esos sí me los voy a quedar. Porque amo este tono. Por acá tengo cuatro perfumes más. Bueno. Más bien tengo cuatro perfumes. Yo digo más porque. Ya tengo también algunos de Mary Kay. Pero los otros sí eran para mí. O sea los tengo en uso. Y estos otros cuatro. Están completamente nuevos. Entonces pues me los voy a quedar. Y por acá tengo varios maquillajes. Que son los que les digo que. Pues compré bien económicos. Y básicamente. Ah. Por acá tengo otro. Este no sé qué hace allá. Pero este va aquí. Ajá. Y estos los tengo acomodados. Por números. Son beige 4. Beige 5. Beige 6. Y beige 7. Ajá. Este era el costo de 216. Y estos sí. Los voy a regalar. Yo creo que todos. Probablemente me voy a quedar nada más. Con. Con un tono. O dos. No lo sé. Pero todos los demás. Los voy a regalar. Y estos son. Acabado líquido. En mate. Porque hay luminoso. Ese te queda como. Brillosito el rostro. Y estos no. Estos son completamente. Mate. Ajá. Está súper padre. La presentación. Que de hecho. Creo que también ya cambió. La verdad es que ya no supe. Pero pues bueno chicas. Como pueden ver. Fue demasiado. El inventario. Que tenía. Y pues ahora sí. Que para reflexionar. ¿No? Cuando nos metamos a vender. Hay que hacer nuestras compras. Conscientes. Y no gastarnos. El dinero. A lo puro tonto. Y llenarnos de material. Que probablemente. Ni siquiera vamos a mover. Y bueno chicas. Pues ahí se los dejo. Muchísimas gracias. Por ver este video. Y nos vemos en el siguiente. Bye bye.